Hola, bienvenidos a Su Médico en Casa. Comenzamos nuestro encuentro con la salud en este espacio de lunes a viernes en vivo y en directo para que hablemos de diferentes patologías o enfermedades muy presentes en la población. Y hoy vamos a hablar de un tema muy común, infarto, infarto de miocardio. ¿Cuáles son las causas? Los síntomas, si es que se puede diagnosticar y cómo es el tratamiento. Y muchas veces cuando hablamos de infarto, lo asociamos con muerte. Si infarto puede ser sinónimo de muerte, no necesariamente. Hay personas que han sufrido uno, dos, tres infartos. Y cuando hablamos de infarto fulminante, no es necesariamente fulminante. Eso está asociado a otras condiciones. De eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa. Pero antes, veamos lo siguiente. El infarto de miocardio es una de las causas de mortalidad más frecuentes en los países desarrollados. Sin embargo, puede prevenirse mediante un estilo de vida saludable. Es así como se recomienda evitar posibles factores de riesgo como el tabaquismo o el sobrepeso y buscar el tratamiento adecuado para las patologías predisponentes como la hipertensión arterial. El 40% de los ataques al corazón tienen lugar por la mañana, entre las 6 y las 12 del mediodía, lo que está relacionado con el aumento de la actividad de coagulación durante dichas horas. Un ataque al corazón puede ocurrir cuando usted está descansando o dormido, después de un aumento súbito en la actividad física y después del estrés emocional o físico súbito e intenso, entre otros factores. Ahora la gran pregunta es ¿se puede prevenir el infarto? Sí se puede prevenir, pero no en todos los casos. Así que yo los invito para que estén muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes. Bien sabemos que un estilo de vida saludable, alimentarse sanamente, la actividad física o el ejercicio son fundamentales para tener un corazón sano. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos a su médico en casa. Gracias por acompañarnos. Y no solamente tenemos líneas telefónicas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. También pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral su médico en casa, arroba teleantioquia. Y en Facebook nos encuentran como canal teleantioquia. Infarto. Podría asustarnos la palabra infarto, pero se puede prevenir, como lo decíamos ahora, no en todos los casos, pero es absolutamente prevenible. Infarto fulminante. Existe realmente el infarto fulminante y puede darse también que a una persona le dé dos, tres o más de cuatro infartos. Yo los invito para que participen activamente con sus inquietudes. A esta hora saludamos al doctor Edison Muñoz Ortiz. Él es cardiólogo clínico. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy importante, doctor, partir de algo que nos genera temor. La palabra infarto podría ser sinónimo de muerte o no necesariamente, porque vemos casos de pacientes que han sobrevivido a varios infartos. A ver, los infartos agujos del miocardio son una enfermedad muy grave porque se asocia con un aumento en el riesgo de mortalidad y es la principal causa de muerte en países desarrollados y en países en vías de desarrollo como Colombia. Sin embargo, no todas las personas que tienen un infarto agujo de miocardio van a morir. Eso puede ser muy variable dependiendo de la extensión del infarto, dependiendo de cuántos vasos del corazón pueden estar comprometidos o no, dependiendo de las enfermedades asociadas. Entonces, si bien es una condición muy grave, no significa que todas las personas se van a morir en el momento de la presentación. Doctor, ¿existe realmente el infarto fulminante, la muerte inmediata, ese desmayo? A ver, en sí, una de las manifestaciones del infarto agujo de miocardio es que la muerte ocurra inmediatamente y eso es el término que más bien desde un punto de vista algo popular se le ha llamado como el infarto fulminante. Pero realmente es simplemente una de las manifestaciones de la enfermedad. La enfermedad puede tener una presentación como dolor en el pecho que es la más común, dificultad para respirar, sudoración, vómito, o puede que dentro de la presentación del infarto pues presenten arritmias que llamamos malignas, es decir, arritmias de las que matan y esto lleva a que la persona pierda su vida inmediatamente y es a esto al término que comúnmente se le llama fulminante más no es necesariamente el término médico. Ahora, existen muchas inquietudes también porque cuando hablamos de las causas o factores de riesgo normalmente asociamos los infartos, también hay ciertos agentes que predisponen a un infarto o antecedentes familiares, pero en pacientes jóvenes por ejemplo, doctor, pacientes que son deportistas, ¿por qué sufren un infarto? Ahí sí tenemos un gran problema y es que hay unos factores genéticos, es claro que hay unos factores de riesgo, la obesidad, el tabaquismo, el licor, otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, pero hay un factor genético con el que no podemos hacer absolutamente nada y ahí juegan mucho los antecedentes familiares, sin embargo, si pones en el caso famoso que hay ahorita el de Iker Casillas, es una persona que tiene unos buenos estilos de vida, que era deportista y que adicionalmente dentro de lo que se ha mencionado en su información no tenía antecedentes familiares, ahí ya hay unas cosas genéticas innatas más allá de la historia familiar que de todas formas no podemos manejar y que desafortunadamente lleva a que se pueda presentar en otras edades no típicas. Hay antecedentes como también hay factores de riesgo modificables y otros no modificables en el caso de prevenir un infarto de miocardio o enfermedades cardiovasculares. Saludamos a Edwin que se encuentra aquí en Junín, bienvenido y lo escuchamos Edwin. Buenas tardes. Sí señor. Sí, para participar en el programa a una persona le puede dar un infarto por sufrir un episodio fuerte de fiebre o como algo así que vaya en una moto y tenga una como algo así como algo impresión de un susto por un accidente o algo eso no tiene nada que ver. Es una excelente pregunta. Propósito de la serie de las dos ruedas que acaba de pasar y que esa gente anda por todas partes con mucho peligro. Bueno, muy amable. Gracias Edwin por su aporte y su inquietud que es bien interesante además porque claro, un susto podría matarlo a uno de un infarto doctor. Sí, realmente aunque eso suena algo curioso pero realmente se puede. Se han hecho varios estudios sobre lo que llamamos factores desencadenantes. Un infarto se desencadena porque una placa de colesterol típicamente que está obstruyendo un vaso del corazón se rompe y al romperse se forma un coágulo que obstruye la circulación de la sangre hacia el corazón y dentro de esos factores desencadenantes que pueden llevar a que esas placas de colesterol se rompan se han encontrado muchas cosas. Cambios de clima por ejemplo en los países que tienen estaciones hay algunas estaciones que podrían generar más infartos que en otras. Ser un factor de riesgo. Ser un factor de riesgo. Enfermedades entonces que una persona haya tenido otra enfermedad y como lo decía el televidente pues tener fiebre o tener alguna manifestación de esa enfermedad podría ser de un desencadenante un infarto o algo de miocardio. Se ha asociado incluso el hecho de tener comidas muy copiosas comidas muy abundantes como otro de los factores desencadenantes entonces realmente sí pueden influir todo esto en que se rompan las placas de colesterol que hay en el corazón y que se presente el infarto en esos escenarios. Y cuando hablamos de factores de riesgo hay uno que es modificable definitivamente y está asociado directamente con las enfermedades cardiovasculares doctor y quizás con el infarto por supuesto y es la obesidad y el sobrepeso que tanto inciden en que sea como una predisposición para que el paciente sufre el infarto de una persona. Definitivamente es de lo más importante porque la obesidad no solamente es el problema en sí mismo que se ha visto que la grasa en sí genera factores de inflamación factores de coagulación que aumentan el riesgo de un infarto sino que ahí también tenemos que la obesidad nos genera otras enfermedades que son también factores de riesgo del infarto entonces ahí tenemos que las personas obesas tienen mayor riesgo de hipertensión de diabetes de apnea del sueño de arritmias entonces es en sí misma un factor de riesgo y adicionalmente nos influyen otras enfermedades entonces influye desde todo punto de vista para la aparición de síndromes coronarios o de infarto o de miocardio que es como los dos términos que podemos usar para quienes acaban de llegar a sus pantallas o bien su médico en casa estamos hablando de infarto de miocardio ¿se puede prevenir cuáles son esos factores de riesgo? ya hemos hablado de algunos de ellos y enseguida vamos a hablar de los síntomas que son bien importantes cuáles son esos signos o señales de alarma para identificar que es posible que vamos a sufrir un infarto pero antes saludamos a María Cecilia que se encuentra aquí en el barrio El Poblado bienvenida gracias por estar en su médico en casa y cuál es su pregunta sí señora ¿aló? ahora sí la escuchamos María Cecilia adelante le vamos a pedir un favor a María Cecilia y es que le baje todo el volumen al televisión es que yo me hice hace poco un electrocardiograma y me sale muchas gracias yo me hice hace poco un electrocardiograma María Cecilia adelante bloqueo completo rama izquierda eso es muy peligroso está clara la pregunta doctor gracias María Cecilia por acompañarnos vamos a ver qué le recomienda el doctor bueno sí el corazón dentro de su anatomía dentro de su forma de funcionar tiene un sistema que llamamos un sistema eléctrico son como unos cablecitos que van a ayudar a que la energía se transmita y de esa forma el corazón se pueda contraer de una forma organizada hay como el corazón tiene dos lados uno derecho uno izquierdo entonces hay un cable que va hacia el lado derecho otro que va hacia el lado izquierdo entonces a uno le llamamos la rama derecha y a otro le llamamos la rama izquierda la rama izquierda específicamente se asocia con enfermedades cardiovasculares siempre se debe considerar patológico aunque en algunos casos particulares podría ser un hallazgo aislado sin importancia pero por lo general amerita estudios complementarios entonces si se le recomendaría a la señora que consulte a su médico para que se miren cuáles son las posibilidades que tenga para que tenga este trastorno en su corazón ahora cuando hablamos de los síntomas del infarto hay uno que está digamos asociado directamente o que se confunde con algo que se llama chondritis doctor es como muy similar por lo que he escuchado hablar en algunos pacientes sí a ver el diagnóstico diferencial o sea las alternativas a diagnósticas a un infarto o miocardio son todas aquellas condiciones que produzcan dolor en el pecho en el pecho hay muchas estructuras no solamente está el corazón obviamente es la que más miedo le tenemos y por eso la gente consulta el servicio de urgencias pensando en un infarto pero ahí juega que pueden haber enfermedades pulmonares enfermedades de la vida digestiva y enfermedades osteomusculares dentro de esas otras causas no cardíacas las más frecuentes suelen ser las enfermedades osteomusculares y específicamente la inflamación de las costillas es una causa de dolor en el pecho típicamente suele reproducirse muy fácil hay un punto claramente establecido por el paciente diferente del dolor del infarto que es un dolor más difuso que el paciente no logra caracterizar bien pero siempre hace parte de esas cosas que se deben prestar atención pues en algunos estudios hasta 15% de las personas que tenían un dolor localizado y que se creía que era una condritis pueden tener un infarto agudemiocardio entonces debe ser evaluado por un médico obviamente el médico con su experiencia y con las ayudas complementarias como el electrocardiograma y algunos exámenes de sangre va a poder definir si es una condritis o si es una condición más grave y cómo identifica realmente si se trata de un infarto y podemos acudir inmediatamente a urgencias para salvar la vida de una persona cuáles son esos signos o señales de alarma que indican que realmente se trata de un infarto esa es una pregunta fundamental y es que las personas que presenten un dolor en el pecho generalmente es un dolor que se refiere como un peso o como un apretón en el pecho permite respirar en muchas ocasiones las personas se asocian con dificultad para respirar que el dolor se irradia o sea que se vaya hacia otras partes sobre todo que se vaya hacia los hombros hacia el cuello hacia la parte posterior del cuerpo y algún brazo que también dicen o no se dice mucho que al brazo izquierdo pero realmente es que se vaya hacia los hombros independiente de si es el derecho o el izquierdo es un poquito más frecuente el izquierdo típicamente se considera así pero cualquier tipo de irradiación que se acompañe de sudoración náuseas vómito y sobre todo en una persona que tiene factores de riesgo o aún en personas que por lo demás no tengan factores de riesgo y que este dolor se sostenga en el tiempo generalmente más de 10 minutos uno ya debería preocuparse pero por definiciones internacionales más de 20 minutos es cuando ya consideramos que el paciente puede estar teniendo un infarto pero la idea no es que las personas esperen tanto tiempo si presentan estos síntomas lo ideal es que entre más rápido consulten al servicio de urgencias pues más pronto se va a poder intervenir y el riesgo de muerte del corazón va a ser mucho menor de lo más importante ya saben entonces cuando acudir a urgencias frente a este tipo de síntomas Marleni en la ciudad de Bogotá qué gusto escucharla bienvenida adelante con su pregunta Marleni sí, buenas noches dárame un favor yo quisiera ver si me pueden ayudar siento o sea estoy bien y de pronto siento como brincos en el corazón no sé cómo llamarlo o sea de pronto el corazón me brinca vuelvo otra vez vuelve así y eso antes me pasaba escorradicamente ahorita me está pasando más seguido no sé si esto requiere alguna visita al especialista o algún electro no sé para que por favor me colabore el doctor gracias gracias por su inquietud señora Marleni los brincos en el pecho la sensación de palpitación estaquicardia es un motivo de consulta muy frecuente debe consultar a su médico lo ideal es hacerle un electrocardiograma como muy bien la televidente lo proponía hay que mirar de acuerdo a las características del electrocardiograma y obviamente ampliando más la historia las características de esos brincos la duración etcétera pues poder ampliar más su historia definir que otros exámenes podrían ser útiles no hay duda que el electrocardiograma es el inicial y de acuerdo a eso ya establecer que otras opciones de diagnóstico tiene y que tratamientos establecer pero si se le recomendaría que consulte muy importante bien sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte la primera causa de muerte en el mundo y el infarto pues también sabemos que es bastante frecuente ¿se puede prevenir? ¿existe un tratamiento y cuál es ese tratamiento después de haber sufrido un infarto? las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa muy breve en su médico en casa un minuto ya regresamos con ustedes gracias por continuar en su médico en casa regresamos con el tema del día estamos hablando de infarto de infarto de miocardio ¿se puede prevenir? la respuesta la tendremos en algunos minutos porque antes tomemos nota de los siguientes datos muy importantes la falta de sangre en un área del corazón puede producir la muerte inmediata o producir daños en el músculo cardíaco o su sistema eléctrico lo cual lleva a complicaciones graves la mitad de los pacientes que mueren por infarto cardíaco lo hacen antes de llegar al hospital el sintomatífico de infarto cardíaco es un dolor opresivo en el pecho como un peso lo mencionaba ahorita el doctor que puede quedarse localizado allí o irradiarse a alguna de las siguientes áreas el cuello el brazo izquierdo o a ambos brazos o a la espalda asociado a este dolor puede sentirse náuseas o vómitos sudoración piel fría desmayo o mareo las mujeres los ancianos o los diabéticos pueden tener síntomas no típicos cuando presentan un infarto desasosiego en el pecho mareos dolor en la espalda o en la boca del estómago el infarto podría prevenirse en un gran porcentaje si vamos al médico para definir nuestro riesgo cardiovascular y tomar las medidas preventivas según el caso o si ya sufrimos del corazón mantener controlada nuestra enfermedad no todos los infartos ocurren sin aviso a veces estas molestias en el pecho se hacen evidentes cuando realizamos esfuerzos como subir escaleras o caminar rápido entre otros si este es el caso debemos consultar y respecto al tema de la prevención muy importante se puede prevenir pero no en todos los casos doctor ya hablábamos de esos factores de riesgo que son decisivos exactamente ahí nos juega mucho el control de las enfermedades eso es fundamental la alimentación y nuestro estilo de vida si a todos desde niños nos enseñaran unos hábitos saludables una alimentación sana baja en sal baja en grasas aumentar el consumo de frutos y verduras pues obviamente eso sería mucho más fácil a futuro desafortunadamente la cultura occidental ha llevado a que al contrario que los niños cada vez tengan obesidad más temprano sean hipertensos y diabéticos desde más edades más tempranas entonces esto es lo que se ha asociado con el aumento de enfermedad cardiovascular y es lo que lleva a que la enfermedad cardiovascular sea la principal causa de muerte entonces es de tomar conciencia del control de esos factores de riesgo como la medida más importante de prevención y como lo decías en los comentarios si es que una vez la persona ya tiene alguna enfermedad hipertensión diabetes dislipidemia pues debe ser muy juicioso con esos cambios de estilo de vida que desafortunadamente no se tenían y con la terapia farmacológica que se le recomiende en ese caso un estilo de vida poco saludable definitivamente decisivo en las enfermedades cardiovasculares y en el infarto hay que hacer ejercicio actividad física y una sana alimentación está con nosotros Gloria en la estrella bienvenida y la escuchamos gracias por esperarnos Gloria gracias por el programa gracias a usted mi pregunta para el doctor es la siguiente si me escuchan claro perfecto Gloria adelante a ver doctor a mi en el año pasado en abril me dio un infarto casi que no lo descubre por qué no sé porque me llevaban de urgencias a un hospital de Caldas no descubría nada hasta que por fin en las américas se dieron cuenta que era lo que tenía un infarto me hicieron un cateterismo desde entonces el cardiólogo me estaba viendo cada tres meses y estoy triste por qué porque en la última consulta que fue en marzo el doctor me mandó un tratamiento de insulina por tres meses mientras que tengo la próxima consulta con él una enfermera dijo que eso era para ayudarme a rebajar que yo peso 80 kilos no he podido rebajar porque mantengo un pie un dolor en el pie izquierdo y eso no me deja caminar y su pregunta cuál es Gloria que ya nos queda un poco el doctor me mandó insulina y estoy como asustada por eso y gracias muy bien gracias a usted Gloria por acompañarnos respuesta para Gloria bueno doña Gloria si te mandaron insulina eso no debe ser por tres meses debe ser que le encontraron alteración en los valores de glicemia y que la encontraron diabética eso es algo que con frecuencia como hemos venido hablando muchas personas cuando les encuentran en infarto se hace el diagnóstico de otras enfermedades entonces debe cumplir el tratamiento y debe asistir a las consultas muchas gracias doctor por acompañarnos en su médico en casa se nos va rápido el tiempo bueno pero es un tema que siempre continuará y habrá mucho que hablar hay conductas definitivamente que tienen un impacto favorable sobre la salud de nuestro corazoncito el peso importante mantener un peso saludable garantizar el ejercicio al menos 30 minutos diarios no al exceso de sal y azúcar y una dieta inteligente e informada son algunas de las recomendaciones del doctor a ustedes gracias por su compañía que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas ya viene su caso en casa chao 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 chao